Bueno, llegamos a 90 segundos. La revolución del pop coreano está invadiendo México. DVXQ o TVXQ es un grupo de pop procedente del Corea del Sur integrado por Kiro, Mak, Kya, Youno y Miki. El nombre de TVXQ corresponde a las iniciales de Dongfang Hien Ki, cuya traducción es Dioses Nacientes del Este, uno de los grupos más influyentes del movimiento K-pop y uno de los más conocidos en toda Asia. Poseen tres récords guineas por el grupo con el club de fans oficial más grande del planeta, llamado Casio Peña, con más de 800.000 miembros. Los artistas más fotografiados, con más de 500 millones de fotografías y por vender más de 200.000 copias en 2010. ¡90 segundos! ¡Aquí está Pop Coreano! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!